Hola hola, continuamos con nuestra maratón de vídeos navideños. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer un lindo pesebre o nacimiento a partir de unos tarritos de desaurante. Espero que te guste, que lo hagas, que lo realices, es muy bonito para tu hogar y puedes tener tu propio pesebre hecho por ti. Así que empecemos. Quita las etiquetas a los tarros, límpialos bien de manera que no quede pegante sobre ellos y pinta con color piel la parte de arriba del tarrito así como lo estoy haciendo. Déjalo secar muy bien. Ahora con pintura café pinta el cabello de José y de María. Recuerda la lista de materiales siempre te la dejo en la descripción del vídeo, así como otros tutoriales navideños que sé que te van a encantar. Píntale el bigote y la barba a San José. Recuerda dejar siempre que se seque bien antes de seguir con el siguiente paso. Encuentra unas telitas para hacer las túnicas de los dos, puede ser color beige, hueso o blanco. Corta un rectángulo aproximadamente de 15 centímetros por 10 de ancho. Y realiza el paso como lo estoy haciendo yo. Si te sobra tela, córtala a ras de la tapa del tarr. Utiliza en estos pegues silicona caliente, ya que esta pega más rápido y nos da continuidad al trabajo. Amárrale en su cintura un pedacito de cabulla, puede ser delgada. Y en su cabeza también. Píntale los ojos de negro. Yo utilicé acá una herramienta que se llama pinta puntos. Si no la tienes, puedes hacerlo con la punta de un lápiz o con el cabo de un pincel. Pinta la tapita pequeña también de color piel. Esta será la carita del niño Jesús. Encuentra otro pedacito de tela, puede ser de cualquier diseño o color. Será para la parte de abajo de la túnica de la Virgen María. Pégale encima la otra telita que tienes para hacerle la túnica. Y pégasela como te muestro. Píntale también los ojos y hazle unas pestañas. Aplícale un poquito de sombra o de rubor a sus mejillas. Corta en un pedacito de espuma un triangulito. Este será el cuerpo del niño Jesús. Y pégale la tapa que habíamos pintado anteriormente. En otro pedacito de tela, corta medio círculo. Esta será la túnica del niño Jesús. Y pégasela así como te muestra. Píntale también sus ojos y sus mejillas. Bueno, para las creativas y creativos nuevos que nos acompañan en este video. Les hago una invitación muy cordial para que se suscriban al canal. Hay muchísimas manualidades súper lindas que sé que les va a encantar. Y la mayoría con materiales reciclados. Así que suscríbete, activa la campanita porque esta es la manera en la que yo te aviso cuando subo un nuevo contenido. Este paso de pintar el pelito puedes hacérselo antes de pegar la túnica para que no se te vaya a manchar. A la virgen también colócale un pedacito de cabulla en su cintura. Y en su cabeza pega un pedacito de hilo dorado. Si no tienes hilo dorado, puede ser también con un pedacito de cabulla delgada. Al niño Jesús, pégale también un hilo dorado simulando su aureola. Y pégalos a los tres. Para ti que estás suscrita y suscrito a mi canal, espero te sigan gustando mis videos. Déjame tus comentarios siempre, déjame un like para saber que te siguen gustando. Píntale los labios a la Virgen María. Esta es una cajita reciclada que vamos a forrar, para que sea la base de nuestro pescado. Yo utilicé peluche café, pero puedes utilizar cualquier tela que tengas para forrarla. Este cuadrado es paño lente, pero si no lo tienes tampoco, puedes utilizar cualquier tela del tono que quieras. Yo utilicé aquí un tono verde. Finalmente pega el pesebre encima de la caja que ya has forrado. Quise pegar alrededor de la caja un pedazo de cabulla gruesa. Esto es opcional, si quieres hacerlo para que quede un poco más bonito. Y listo, terminamos este lindo pesebre, ¿qué te pareció? Espero que me dejes tus comentarios, cuéntame si lo vas a hacer. Hazlo con tus hijos, sería una linda actividad navideña. Espero que te decore una parte muy bonita en tu hogar. Y que sigas viendo esta maratón, que está buenísima. Dentro de 8 días vamos a tener otro video muy lindo navideño para que hagas para tu hogar. Así que muy atentos, atentas para el siguiente video. Los espero. Bye, bye.